Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer, hoy desde Cantabria, desde Alto Campo, la estación de esquí de Alto Campo aquí en Cantabria. Vamos a visitar esta magnífica y estupenda estación de esquí de Cantabria, donde nos encontramos entre 1.650 metros y 2.150 metros de altitud. La estación se llama Alto Campo y vamos a conocer y a disfrutar de sus instalaciones. Vamos para allá amigos, acompáñadme en esta aventura. El Forfai, que es esto que tenemos aquí, con el Forfai accedemos a las pistas de esquí, a las pistas de las instalaciones de esquí de aquí de Alto Campo y nos permite utilizar pues todos los servicios, telesillas, etc. Vamos para allá amigos. Rocío nos va a mostrar y nos va a explicar cómo funciona una estación de esquí, especialmente esta, la de Alto Campo, aquí en Cantabria. Vamos para allá amigos. Rocío, ¿Llevas muchos años aquí? Yo empecé en el año 2005. Pues sí que llevas aquí una temporada larga. Bueno, y bueno, pues explícanos cómo funciona la estación de esquí esta de y simplemente con que nieve ya está todo hecho y hay muchísimo trabajo detrás de los compañeros, desde los que están en los aparcamientos organizando dónde tienen que aparcar los usuarios cuando llegan, los pisacistas, remonteros, mantenimientos, la gente de taquilla, control, botiquín, es muchísimo trabajo el que hay detrás. Bueno, pues nos adentramos en la estación. Vamos. Vamos. Vamos para allá. Vamos para allá amigos. En otras estaciones en teoría pues tampoco pueden estar trineos, tampoco puede haber los sueltos, por lo mismo por accidentes. Claro, claro, claro. Aquí vemos que tenéis unas mesas donde la gente para a tomarse algo. Sí, a comer, a tomar refrigerador y simplemente a descansar y bueno, pues relajarse un poquito después del día. Sí, sí, vemos que tienen un soporte para apoyar los esquís. Sí, sí, apoyar esquís. Luego la parte de arriba en el edificio, bueno, pues también ahí terraza, un solario, que también la gente sube arriba y come, ve sus fotos, disfruta de las vistas. Pues muy bien, pues luego lo visitaremos también, porque seguro que es espectacular. Qué bueno, con un poquito más nieve. Sí, claro. Lo que es una estación muy familiar. ¿Ah, sí? Sí. Aquí vienen muchísimas, muchísimas familias. ¿Ah, sí? Sí. Sobre todo los domingos, los domingos es día de familias, muchísimos padres con niños. Claro, cuando no hay colegio. Sí. Los sábados también, sí, mucha juventud y demás, pero es una estación que sí, que a las familias les gusta mucho. Ajá, no, desde luego, la nieve siempre tiene un encanto especial. Un atractivo maravilloso. Sí, desde luego. Además, es que como les dice la gente mayor, que ha asesquiado de toda la vida, que por suerte tenemos muchos, muchos veteranos que siguen subiendo a estudiar. Sí. Que para ellos es salud, es subir. Ah, qué bueno. Es salud, sí, sí. Sí, claro. Es cierto. Subir escaleras, subir montañas y todo eso, es muy saludable. Tenemos gente con 80, 80 y pico de años que sigue subiendo. ¡Impresionante! Así es, sí, sí. Qué bueno. Porque nunca lo han dejado, claro. Lo han hecho toda la vida y bueno, dicen que ellos son lo que puedan. Sí. Que la salud se lo permita. Sí. Que quieren seguir haciéndolo por eso, porque para ellos es salud. Aparte de que, bueno, pues tienes el cuerpo en movimiento. Sí. El aire. Lo que no dicen mucho. Si respiras aire puro. Desde luego. Porque están rodeados de juventud que también les gusta. Pues sí, se contagian. Sí. Este cártel que vemos aquí... Rocío, perdona. Es un cártel de esquilento, es para ir avisando a los esquiadores que vienen. En la parte alta, que vienen ya con una velocidad, pues están en la zona de debutantes, donde puedes ver que hay pues niños pequeñitos o gente que se está iniciando. Sí. Pues que aminoren la velocidad, pues para evitar en la mayor parte de lo posible que haya accidentes, que haya percances. Ah, pues muy bien. Y eso es lo que quiere decir este cártel. Esqui lento. Pues muy bien. 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 Todos estos que vienen por aquí, ya tienen que aminorar la velocidad. Un poquito, sí. Lo ideal es ir aminorando, pues para que hay mucha gente, pues eso, que está empezando, que puedan ir frenando con la suficiente antelación, pues para no, no sé, contra las vallas que hay colocadas de contención y con otros usuarios, claro. Muy bien. ¿Seguimos? Seguimos. Vemos a otro compañero, a Justino, que está en Telesquí. Ajá. En la zona de debutantes de Calgosa 2. Ajá. Son dos Telesquís, uno de dos, y luego Calgosa 3, que es una cinta, que es como si fuera una escalera mecánica. Sí. Que nos van a los almacenes, te colocas arriba y te lleva deslizando hasta arriba. ¿La podemos ver? Sí, claro. Muy bien. Hola, encantada. Este funciona como todos los telesillas, de aquí con la Forfay, se pasa el torno. Ajá. Ya ves la cinta que se mueve. Sí. Tenemos suerte y entra alguno. Ajá. Te colocas encima. Sí, pues. Te vas deslizando. Ajá. Esta es una de las monétoras, las escuelas que tenemos aquí. Ah, muy bien. Hola, encantada. Hola. 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 Y la cinta sola les va a subir hasta la parte de arriba. ¡Les va subiendo! ¡Y tan guay! ¡Muy bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es como un internadero! Una mano aquí, que me haces hacerlo. ¿Perdón? Una mano aquí o se me cae mal. Estoy andando, ¿andando? Muy bien, genial. No pasa nada Rocío, nos dices que esta es una de las primeras escuelas Sí, de las que hay aquí, sí, ahora mismo Es una de las primeras escuelas españolas Luego también está la de Calgosa, la de Dimas Que también lleva muchos años Luego ya han surgido un montón de escuelas más Agosti, Ski Jeter, Lalo que viene desde Valladolid Un montón de escuelas, todo con muy buenos profesionales La verdad que tenemos mucha suerte con eso Y estamos encantados con todos los niños Porque son gente la verdad que encantadora Me alegro, me alegro mucho O sea que estos de azul son los primeros Si no los primeros, de las primeras Y todavía te digo con todos los de Calgosa Muy bien Esas palitas son? De pista Ah, de pista, pues la diferencia veo un poco los colores Que tiene más naranja, por ejemplo, esta de la izquierda Más que la izquierda Pues esta que tiene menos naranja es la de mano izquierda Ah Pero esta es la de mano derecha Ah, sí, sí, sí Vale, tú si bajas por una pista A la izquierda, a la izquierda te tienen que quedar los palos con naranja corto Ah Y a la derecha los palos de naranja largo Sí, sí, sí Vale Pues Y si sabes que no te salís de la pista Ah, pues estupendo, estupendo, estupendo O sea que sí, sí, sí Son como puntos de referencia, digamos Bien Pues muy bien Que marcan la delimitación de la pista Sí Y sabes que este va a izquierda y este a derecha Correcto Como por ejemplo en las carreteras Cuando vamos conduciendo Igual Para no salirnos de los carriles Es exactamente igual Porque la nieve nos impide muchas veces pues orientarnos Y esto es niebla brilla Ah, o sea Si es niebla Para que tú tampoco te pierdas Ah, qué bueno, qué bueno O sea que es fluorescente Claro Que siente un poco Ah Entonces esto en la niebla siempre se ve Ah, qué bueno, qué bueno Eso es muy importante Para no perderte Sí, 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 desde luego Porque tú de día no te vas a salir de la pista No No, 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 desde luego No, 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 desde luego ¿Sabes? Sí, sí Pero esto, si tú vas con niebla Sí Es una forma de orientarte Sí, claro, claro Claro Sí, sí Pues muy bien Pues muchísimas gracias Eres muy amable Gracias a ti Hasta luego Hasta luego Aquí vemos Esquiadores Aquí vemos Esquiadores A Faustino, otro de los veteranos junto a Corona, es una compañera que ha pasado este año. Sí. Está haciendo el relevo de los compañeros. Ahora te vas a pasar por el top. Ahora pasamos nosotros por el top. Vamos, pasamos por el top. Ah, mira. Sí. Llevo la tarjeta del Forfine aquí en este bolsillo y automáticamente me permite pasar. Lo detecta y me permite pasar. Este es Tino, uno de los veteranos. Hola, buenos días. Encantada. Encantada, Tino. ¿Y tú cómo eras? Yo soy Marisi. ¿Y Marisi qué vienes? ¿A dar una vuelta o qué? Venimos a conocer la estación de Skirianto tampoco. ¿Y vas a subir arriba? Vamos a subir arriba. Está grabando, está grabando con un documental, Tino. Vamos a subir no sé qué. Ah, pues muy bien. Venga aquí. Vamos a ver. Y vas ahora a sentarte y poner el colete. Cuidado con la mochila que no te deja. La mochila me la quito entonces, ¿no? Eso es. ¡Gracias, Tino! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Ah, vale! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Gracias! Subimos, subimos en el telesilla, amigos. Aquí en Alto Campo. ¡Genial! ¡Qué maravilla! ¡Vamos! ¡Vamos subiendo, subiendo! ¡Qué emocionante! Esto es fantástico, amigos. Nunca lo había experimentado y, bueno, me encanta. Desde luego que lo recomiendo. Porque es una maravilla. Es impresionante. Vemos desde aquí, desde el telesilla perfectamente, todo el lateral izquierdo, lo que son las pistas de la izquierda. El túnel por el que estuvimos antes, túnel de la cinta. Y también vemos a gente por aquí paseando. ¡Hasta luego! 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 exploitation. ¡Hasta luego! Las Hoyas, El Castro, Cuchillón y Río Ijar. Y aquí nos indica los servicios, cafetería, El Chivo. Aquí vemos cómo tienen esto montado. Con los corta-esquís. Se apoya la gente aquí para que se escurran y se deshaga la nieve. Mientras la gente se toma un refrigerio, un piscolabis, un tentempié. Tenemos una cafetería. Con unas vistas impresionantes. Andrés de La Pinta nos explica los tipos de pistas, las distintas dificultades. Andrés, ¿nos explicas, por favor, las dificultades y los colores y todo eso de pistas? Sí, sí. Bueno, en cuanto a la dificultad de las pistas, hay normalmente cuatro colores, que son los siguientes, verde, azul, roja y negra. Nosotros en esta estación pistas negras no tenemos ninguna balizada, aunque sí que las hay, pero no están balizadas. Sí que tenemos pistas rojas, que normalmente las pistas rojas se balizan con balizas de color rojo y una zona de color fosforito para que por la noche las máquinas las vean y los esquiadores cuando hay poca visibilidad también. Las azules, que las pasa lo mismo, el color de la baliza indica la dificultad de la pista, entonces en este caso las azules van de color azul y las verdes, que son las más facilitas, de color verde. Sí, eso va en función de la inclinación también, ¿verdad? Exactamente. Sí. Normalmente la dificultad de la pista puede venir dada por la inclinación y por la anchura, pero normalmente es por la inclinación. Sí, sí, pues muy bien. Y también, quizá también algún badén o algún bache y eso no tiene nada que ver. No, no, no. No. Sí que es verdad que las pistas pueden tener ondulaciones, que de hecho las tienen. Sí. Pero, bueno, en una pista azul la inclinación es azul y los badenes serán azules también. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero la dificultad es azul y así viene indicado con las balizas de ese color. De acuerdo, pues muchísimas gracias Andrés, eres muy amable. Gracias, muy amable. Hasta luego. 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 Hasta luego.